Hola amigos, vamos a ver entonces cómo se vería la anatomía de una pata. Lo primero que vemos aquí en el modelo del ordenador es que a primera vista, es decir, mirando con nuestros ojos al ave, lo único que vemos es el pie, el empeine hasta el tobillo. El resto va a estar cubierto de plumas y no vamos a ver la mayoría de la pata que está con plumas y escondida. Si la vamos desnudando, pues vamos a ir viendo por fin cómo aparecen los huesos. Vamos a quitar también el músculo y ya tenemos aquí nuestra pata. ¿Qué vamos a ver? Pues dónde están los deditos, las falanges, el tarso-metatarso. Después vamos a ver que esto es el tobillo, aquí tenemos el tibiotarso hasta la rodilla y de la rodilla a la cadera que tenemos aquí, que tenemos el fémur. Y aquí teníamos ya la pelvis donde va. Entonces tenemos fémur, tibiotarso y peronet, tarso-metatarso y las falanges. ¿Veis? Vamos a quitar un poquito más de músculo. Luego lo vamos a ver en un modelo real. ¿Veis? Las patas. Entonces siento que tengamos fractura en el fémur. Va a ser difícil de vendar puesto que está con bastante tejido muscular y pegada al cuerpo. Luego, vamos a ver los músculos. ¿Veis? Se tapa. Entonces palparla es más difícil, pero se puede palpar. Está debajo de esta musculatura que puede hacernos de célula natural ante la mayoría de las fracturas. Luego el tibiotarso, ya veis que tiene muy poquito y que sí que va a ser fácil de vendar. Ahora, el tarso-metatarso lo mismo y los deditos. Si le ponemos la piel de nuevo, no vemos nada de la pata. Solo lo que viene a ser el pie, que como veis llega hasta el tobillo que está aquí. Importantísimo. Cuando tenemos una fractura expuesta nos referimos a que se ha roto, por ejemplo, el fémur o se ha roto, por ejemplo, el tibiotarso y el hueso atravesado en las capas de la piel. Entonces estamos viendo, se ha roto por aquí, cómo sale el hueso y está expuesto al aire. Esto es una urgencia veterinaria, es decir, tenemos como 24 horas para ir al veterinario porque en exposición al aire el hueso se va a necrosar. Es decir, vamos a perder tejido óseo. Es decir, hay que reducir la fractura, alinearla, coser, o lo que vayamos a hacer, pongamos o no ficaciones intra o extra medulares, pero es muy importante que el hueso deje de estar al aire porque si no se va a deteriorar. Si lo dejamos así, sea en un mes, sea en dos, lo que vamos a hacer es que el hueso se va a seguir necrosando y vamos a perder la pata desde ese punto o la vida completa. Entonces es muy importante las fracturas expuestas que son mucho más urgentes que las fracturas que no son expuestas. Hola amigos, hoy queríamos con este pichoncito repasar el tema de las patas porque siempre nos hacéis muchas preguntas y a ver si así se entiende un poquito mejor cuando hay que comprobar si hay alguna fractura o lesión. A ver, cuéntanos, Pep, ¿qué es lo más habitual que nos preguntan? Pues bueno, desde cómo vendar una patarrota, a cómo quitar, por ejemplo, los hilos y pelos que se les quedan en los dedos, que les amputan, a qué pasa porque parece que andan al revés las aves. Vale, pues para ver todo eso vamos a hablar de los huesos más básicos que tenemos, así a grosomodo para entenderlo, cuando tenemos una paloma de pie, ¿qué vamos a ver? A ver, hemos cogido este pichoncito porque está un poco calvo, ¿qué vamos a ver? Solo vamos a ver esta parte, ¿y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo las falanges, ¿vale?, que son los dedos y luego el primer error habitual es pensar que esto de aquí donde tengo yo ahora mismo mis dedos es el tobillo. No, esto no es el tobillo, el tobillo, lo que nosotros llamamos tobillo está aquí y toda esta parte de aquí es el tarso metatarso. Ellos andan entonces sobre los dedos, no sobre lo que nosotros entenderíamos, los dedos es el tarso metatarso, o sea, la planta del pie en realidad no es como la nuestra. Entonces, esto hace pensar que esto es la rodilla, sin embargo, esto es el tobillo. Entonces, ¿qué tendríamos si esto es el tobillo? Y aquí hay otra articulación, que va a ser esta articulación, lo que vendría a ser la cadera, y aquí tenemos el tibiotarso y el pelón. ¿Cómo está la rodilla? ¿Esta es la rodilla? ¿Has dicho cadera? No. Sí. Sí. Ah, bueno. La rodilla. La rodilla, del tobillo a la rodilla, el tibiotarso y el pelón, y luego muy escondido, y que es lo más difícil de vendar cuando tenemos una fractura aquí, tenemos de la rodilla a, vais siguiendo el fémur, aquí tendríamos el fémur y aquí tendríamos la cadera. Entonces, toda esta parte no se ve. Cuando hay aquí una fractura, en general, si hay suerte, aparte que es muy difícil vendar, como podéis imaginar, porque está oculta dentro del cuerpo, como el que dice, ya con más tejido, los propios tejidos agarran bastante bien y hacen de célula para la fractura, y estas otras partes son las que se pueden vendar mucho más fácilmente. Entonces, normalmente, vamos a ver esta parte y por eso nos da la impresión de que anda al revés, porque lo que nosotros pensamos que es la rodilla, que es el tobillo, pues va al revés, que la rodilla está aquí y aquí la cadera. Normalmente, a muchas aves, pues solo se les ve los dedos, como si dijéramos, y el tobillo, y tienen la rodilla y el fémur escondido bajo las plumas. Bueno, voy a coger otro paciente, que este enano está muy nervioso. Vale, se porta muy mal. Hablando de patas. Lo bueno de él es que, como todavía no han plumado suficiente, pues podemos ver un poco más la anatomía de la pata. ¿Y qué pasa cuando os decimos si hay una fractura? Porque el ave solo camina con una, va la pata a coja, la otra está como sin vitalidad, así, en plan, sin fuerza. Os decimos palpar la buena, entera, y luego palpar la que parece que está lesionada para encontrar la fractura, porque normalmente al palpar una y la otra vais a notar la crepitación, un bulto, etcétera, y ahí es donde está la fractura. A ver, que me traigo otro modelo. Bueno, hemos traído un actor que se comporte mejor y no quiera salir volando. Entonces, bueno, como veis, si Jung se pone un poquito de pie, ¿qué vamos a ver solo? Como hemos dicho, las plumas y solo vemos más o menos hasta el tobillo y un poquillo hacia la rodilla. Entonces, las palombras os habéis fijado que marchan a pasos, o sea, dan un paso, luego otro, ¿vale? Y sin embargo, hay otras aves que marchan dando saltitos, como los gorriones y las urracas. Entonces, habiendo 10.000 especies de aves, pues es de comprender que las adaptaciones son varias en función de cómo busquen comida y dónde vivan. Los que dan saltitos suele ser porque son más insectívoros y viven más en las ramas, saltando de una a otra, no como es en el caso de las palomas. Ellas marchan dando pasitos. Y bueno, una diferencia importante con la anatomía del pie de, por ejemplo, un humano es que solo tienen cuatro dedos. Normalmente las aves tienen tres dedos para adelante y uno para atrás. Lo que pasa es que como hay más de 10.000 especies de aves que provienen de los dinosaurios y mucha evolución y adaptación, hay otras aves, por ejemplo, que tienen dos dedos para adelante y dos para atrás, como los loros. Otras tienen membranas interdigitales, como los patos. Las acuáticas. Pero bueno, las palomas tienen tres dedos para adelante y uno para atrás, que es lo más común, y ellas andan. Claro, entonces ya sabemos que no hacen saltitos como los gorriones o bracas de rama en rama. Que tenemos los vídeos para cómo tratar daños en los dedos, cuando tienen hilos y demás, o una fractura, cómo se estabiliza lo que venimos a llamar pie, con un zapato, cómo se venden las fracturas y un poco cómo se identifica patarrota. Iremos haciendo más vídeos porque parece fácil, pero el tema de vendajes y fracturas no es tan sencillo, siempre lo simplificamos todo al máximo. Pues ahora me voy a traer al último actor, que es Julius, para que veamos lo que le ha pasado en los dedos. Sí, es que Jun está un poco así, no está contento de que le haya cogido. Bueno, evidentemente Jun ha tenido paramexovirosis y bueno, él es así, hace su vida normal, independiente, como bebe, tiene su novia y hace su vida. Si bien, bueno, le falta un ala y tiene, bueno, evidentemente todos ya detectamos a estas alturas lo que es síntomas de paramexo, que en este caso son permanentes. Me lo llevo, venga con otro. Bueno, ahora tenemos aquí a Julius, cuéntanos por qué has traído a Julius. Bueno, primero para que sepáis, es una paloma bravia urbana que alguien encontró con la herida hace por lo menos 15 días. Tiene la mano herida y como no se la ha tratado no va a volver a volar, tiene ya tejido necrosado. Pero bueno, independientemente de eso a la rota, qué desgracia, pues para que viéramos qué le ha pasado en los dedos. ¿Qué dedos? ¿Cuántos tiene? Pues tiene solo dedo y medio, uno trasero y medio delantero, en vez de tener ocho dedos completos. Y esto es porque se le han ido enganchando pelos e hilos y ha ido perdiéndolos. Igual lleva un año así en la calle ya sobreviviendo. ¿Qué pasa? Muchos nos preguntáis por qué hay palomas que se las ve sin dedos o andando sobre sus muñones. Lo que pasa es que se les enganchan pelos humanos, hilos, guarrerías, que no hay que tirar a la calle. Y estas aves sí que tienen la fortaleza y la capacidad de superar las infecciones, ir perdiendo como si dijéramos estos miembros y sobrevivir. Y las vemos en ese estado que evidentemente les cuesta buscar alimento, andar, porque las palomas andan para buscar alimento. Pues son granívoras. Si bien, bueno, sobreviven. ¿Qué pasa con el resto de aves? Por ejemplo, otras que van dando saltitos, que no solemos ver otras aves sin falanges o apoyadas sobre sus muñones, que directamente mueren. Entonces, por favor, hay que ser limpios, no hay que tirar guarderías a la calle, no hay que tirar hilos, no hay que tirar pelos, no hay que tirar cuerdas, porque esto supone estas mutilaciones, por ejemplo, las palomas, que algunas también pueden morir, pues son infecciones muy grandes, pero otras aves directamente no van a superarlo. Sí, solo hemos visto en toda nuestra historia un gorrión que había perdido un pie y el resto nada. Claro, cuando, por ejemplo, marchas saltando, pues si tienes un hilo entre las piernas o se te empiezan a amputar los dedos y demás, pues no puedes moverte, no puedes buscar alimento y te mueres. Entonces no tiremos pelos por la ventana ni sacudamos alfombras porque esto acaba en la fauna, sean palomas, sean otras aves, otros animales. Y es una muerte dolorosa, lenta, con infecciones, de hambre, es horroroso. Y bueno, aquí de momento que, como decíamos, que estamos viendo que se le dé la pata a la paloma, solo estamos viendo el tobillo aquí, esta articulación, el empeine como si dijéramos y los no dedos. El tarso metaparsu, el tibiotarso y el perone que tiene que casi se falta. La rodilla está aquí arriba. Aquí la rodilla y luego ya el fémur hasta la cadera. Así que este juego que hacen ellas, bueno, las aves, es el juego normal, pero la rodilla está aquí. Parece que andan al revés, pin, 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 pero no, porque la rodilla está aquí y andan normal, con el mismo juego que nosotros. Pues nada, hasta aquí con Julius. Recordad que si encontráis una paloma con hilos, es imprescindible darse prisa. En uno, dos, tres días, irse los quitando, darle antibioterapia oral, darle antiinflamatorio. Y hay que aguantarlas en la enfermería, sin pena, hasta que salga el tejido cicatricial, para que esos tejidos se recuperen y no estén frágiles ni infecciosos. Hay que tener paciencia, no hace falta quitárselos todos de una vez. Hay que estar seguro de que le quitas todos y cada uno de los pelos o hilos que tenga enredados. Hay que echarle mogollón de crema antibiótica tipo vasostimulina, para que haya bajándola en hinchazón. Y bueno, son pacientes que, salvo que se queden ápodos o sin dedos, en principio pueden ser liberables. Pues, por ejemplo, una paloma que tiene ocho dedos, pierde tres. O cuatro, pues puede ser liberada. Si está en una condición así, pues lo podríamos valorar en función del estado del ave o de nuestras posibilidades. Pero bueno, son pacientes que suelen necesitar estar en casa entre una semana y cinco semanas. Depende de la gravedad. Si necesitan zapatos, si no lo necesitan. Bueno, pues hasta aquí un poquito de anatomía de las patas.